Distinguidas autoridades educativas locales de nuestra región Apurima como también de nuestra provincia de Grau tengan muy buenos días también con todos los presentes creo que este día es un día muy especial para la educación de nuestra provincia y como acaba de manifestar no podía faltar ese matiz artístico que tiene, que ofrece nuestra provincia de Grau en esta ocasión les vamos a interpretar nuestra música Grauina acompañada obviamente por músicos Grauinos, docentes que se han formado en el Instituto Superior Pedagógico Gregorio Mendel de Chiqui Bambilla como también en la Salle de Bancay, ¿verdad profesor? en la UTEA, en la UTEA bien, con mucho cariño dándoles obviamente la bienvenida a todos para ustedes este bonito Guaino Grauino aplausos Gracias. 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 Gracias.